¿Todavía no nos han dicho dónde va a ser el encaje? Ya nos llamarán, si no nosotros las llamamos Pero, puede ser una trampa ¿Y? ¿Tienes miedo? Se trata de ese idiota, es el que está preparado, ¿no? Yo no tengo miedo, ¿tú sí? Yo sí ¿Cómo puedes sentir miedo? ¿Y tú crees que no sentir miedo te hace más hombre o más valiente? Sentir miedo es natural, imbécil Hay que luchar contra el miedo Si estoy así, siento miedo Lucho contra él, y por su valiente huevón El miedo te paraliza En una situación como esa, en donde tu vida está en riesgo No puedes darte el lujo de sentir miedo El miedo es una condición inherente al ser humano Escucha Lanfusen dijo una vez Tenemos que aprender a vivir con nuestros miedos A conocerlos y a dominarlos Si dejamos que el miedo nos domine Nunca podremos conocer realmente lo que es vivir Pero, todo eso que ustedes estaban hablando suena muy bonito, ¿verdad? Bien bacán, lo del miedo y todo eso, ¿ah? Ay, ir y enfrentarlo, pero... Yo tengo una pregunta, ¿qué voy a hacer yo? Tú te quedas acá para cuidar a Johan y a Tota No quiero que se queden solos Uy, qué miedo No quiero que se queden solos 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 Gracias.